javier desde su base operacional de santander adelante con este estrategic command de la segunda guerra mundial en esta partida que estamos librando contra andrés es que los tengo aquí a los tres está diciendo vamos a empezar por la partida de andrés que es la primera que empecé a jugar entonces ya que es el que llega ahí pues adelante vamos a de allá con esta partida ya sabes que si tú quieres jugar sólo tienes que dejarme un mensaje a la caja de comentarios veremos de ponernos de acuerdo en el juego en el escenario en el bando para echar adelante una partidita también recordarte que estás invitado a inscribirte vamos a suscribirte al canal a que le dejes like a los vídeos y sobre todo a que comentes qué es lo que más me gusta a mí personalmente el hecho de poder responderos es lo que hace que esto sea todavía más divertido además que lo que está de la oportunidad de poder jugar contra personas que es una pasada eso es una verdadera pasada el juego adquiere otro animal bueno vamos a ver qué nos tiene preparado andrés que nos tiene ahí un poco contra las cuerdas en la unión soviética después de que el contraataque de tula fuese un intento un todo un tanto precipitado perdemos un acorazado y un portaaviones bueno chicos este ha sido el día más negro de la armada de la royal navy vaya paliza que nos está pegando aquí la escuadra mira vaya paliza bonita paliza nos han pegado espero que ese ejército de choque aguante porque no quiero perder la decisión de la carros por favor retírate no hubo manera chicos pues esa no la podemos recuperar un día negro para las armas aliadas vamos a perder un ejército un día muy negro un día muy negro bueno ¡Gracias! 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 se está moviendo mucho ¡Gracias! 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 bueno y 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 si utilizamos nuestros bombardeos que tengo y 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 ni tan mal y 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 es que creo que su flota está aquí y no vamos a traer el cuerpo que falta y y y y y y y y y tú vas a cubrir esta entrada tú vas a cubrir el frente sur aquí con este crucero todos aquí tú vas a cubrir tú vas a cubrir tú vas a cubrir tú vas a cubrir allá va venga ahora para acá con un poco de suerte se rinde y y y y y y y y y bueno bien investigación británica tanques avanzados anfibio antes submarino compremos algo vamos a guardar dinero para ver si traemos un general británico más que simple y llanamente podríamos cambiar este decir cesar y nombrar a monti venga venga avance la polinesia que no puede comprar nada vale vale Inglaterra está en eeuu primero investigar eeuu vale 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 no vale 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 bien y bien o sea que de investigación por ahora nada nada hombre podríamos darle aquí eh pero creo que nos vamos a dedicar a comprar eh vale con su flota y abajo me queda la duda tendrá algo aquí y no 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 hay nada pues lo tomamos eh no no hay nada pues lo tomamos eh no hay nada pues lo tomamos eh Agua al éxito. Agua al éxito. Agua al éxito. Lo tomamos. Está renunciando a muchos puntos de moral nacional. Agua al éxito. 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 Sí que necesito. Vamos a hacernos con dos. Agua al éxito. 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 España. Metemos ahí más diplo. Vale. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. China, donde la cosa se ha convertido en un desastre. No, hay que recuperar, esperar, a primera vez. Ya golpeo. Ya golpeo. No nos queremos mover. No llegan unidades chinas. ¿Un ejército cuánto cuesta? 135. Quiero un ejército, no quiero recuperar un cuerpo. Esperamos a ver si hay suerte en el siguiente turno. Unión de repúblicas socialistas soviéticas. Veamos, investigación. Vale, chicos, todo lo que haya que gastar ya es... Oye, estoy investigando Antaería, ¿no? Sí, y además con bastante fuerza tú te recuperas. Vale, esos quietos ahí. Vale. 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 Veis, está acá más. Qué mala suerte estoy teniendo ¿Cómo podría ver yo este? ¿Cómo podría ver yo este? ¿Sabes qué te digo? Vamos a empezar a moverse ¿Cómo podría ver yo este? 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 No hacemos suficiente daño. Ese dentro. Este dentro. Dentro. Bueno chicos. Esto es. No. 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 Investigación, no, esto ya está hecho. Informes. Vamos a ver, y un montonazo unidades de tierra. ¡Hala! 97. Así va a empezar a hablar. Vale. Los italianos tienen 18. Y Jaugón tiene 59. Mar 11, 2, 6. Aire, perdón. 11, 2, 6. 19, 8, 22. 19, 8, 22. 22. La armada de este tío yo la he visto aquí. 20, ¿cómo no quedas? 21. 22. 22. 22. 22. Bueno, investigación, perdón. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Bueno. Nada, nada. Nada, nada. Vamos a acercar este. Vamos a acercar este. Ahí ya te va, Andrés. Vale. Muy bien. Mira, nos están dando duro aquí. Hay que bajar este con boya. Pues hasta aquí. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria. Vamos a acercar este. Vamos a acercar este. Vamos a acercar este. Vamos a acercar este.